Tienes que pedírsela. No, pero tú no tienes WhatsApp. Sí, habla, habla y habla. Hola, mi hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Mi papá también. Y mis hermanos. De verdad lo siento mucho. Espero que me disculpen y me perdonen. No fue mi intención hacerlo. No quise hacerlo. Pero no sé qué me pasó. No sé qué tenía adentro. Así que espero que en realidad me perdonen y me disculpen. Y necesito no sé hablar con ustedes porque esto está complicadito.